Compra monedas baratas en igball.es y obtén el 30% de descuento, encuentra el enlace en la descripción de este video y compra de la forma más rápida y segura, solamente selecciona tu plataforma favorita así como la cantidad de monedas que desees adquirir, no olvides incluir mi código ESCO para un 6% de descuento adicional. Bueno amigos estamos con el tercer video del día y estoy muy emocionado porque vamos a probar el modo de juego más popular FIFA Ultimate Team, así es y no solamente eso sino que ahorita le vamos a meter unos FIFA Points a esto para que nos alcance para comprar a Lozano, al Tecatito y a Raúl Jiménez, así es. Quiero probar a ese Lozano IF, está como en 50 mil monedas aproximadamente, así que pues vamos a tener que utilizar pues la tarjeta por esta ocasión, va empezando FIFA, es la primera vez de hecho que le voy a meter dinero a FIFA, realmente no va a ser mucho, van a ser, no sé, ahorita voy a ver precios, pero espero no gastarme más de 300 pesos en esta ocasión. Bueno amigos no nos fue tan mal, adquirimos 1050 FIFA Points que estaban como con el descuento como en 200 pesos, un poquito menos y la verdad que me voy satisfecho, abrimos 7 packs de 150 monedas en FIFA Points y nos salió un Haaland que vale 75 mil monedas y otro jugador que vale 10 mil monedas, así que vamos a poder probar al Chucky Lozano IF, así como también a Raulito Jiménez y el Tecatito Corona. La verdad que me es menes porque yo ayer en la web app pues desgraciadamente no tenía monedas y estaba como en 4 mil, 4 mil 500 monedas y ahorita que lo acabo de adquirir está en 20 mil monedas, una auténtica locura lo que subió Raul Jiménez y el Tecatito IF de 83 me costó 47 mil y el más barato de los tres pues fue el Tecatito que lo adquirí en 3 mil 500 monedas. Ya después compramos a Héctor Herrera que nos costó 3 mil monedas, guardado pues prácticamente a precio de descarta, así que vamos a debutar amigos en FIFA Ultimate Team para probar a este tridente mexicano. Vamos a ver qué tal nos va, yo creo que voy a meter al Piojito Alvarado, me llama la atención porque tiene 5 de pierna mala y 4 skills, no es el jugador más rápido por supuesto, pero creo que esos atributos que tiene la verdad que nos pueden ayudar bastante, así que lo vamos a comprar. Desgraciadamente para esta plantilla el Tecatito pues no tendría buena química y se preguntarán por qué no pones el Tecatito de extremo izquierdo, bueno por el cambio de posición, están carísimos los cambios de posición en este momento, ya no nos alcanzaba, así que bueno vamos a comprar al Piojito Alvarado, están en 700 monedas, prácticamente regaladísimo, igual guardado nos costó 700 y los demás jugadores que tenemos en la parte de abajo nos salieron en los sobres, les digo abrimos 7 sobrecitos, que bueno en precio de monedas están en 750 monedas y en precio de FIFA Points están en 150, entonces creo que no está nada mal, bueno mejor dicho son 7500 monedas cada sobre y 150 si tienes FIFA Points, así que pues bueno la verdad que pensé que iba a estar más difícil, o sea yo le invertí eso y tenía pensado hacer los SBC avanzados y todo eso para sacar monedas, pero pues nos salió Haaland, 75 mil monedas, nada mal nos alcanza para nuestros jugadores, aquí vemos Raulito Jiménez, 4 de pierna mala, 3 de skills, le hemos puesto un cazador que nos salió también en sobres, vean nada más cuánto sube en ritmo a 92, fantástico, entonces pues vamos a probar esta plantilla medio mexicana con española, no se preocupen tal vez el día de mañana estemos haciendo la review de la mejor plantilla mexicana posible de FIFA 21, obviamente pues ya con este tridente mexicano, ahorita es porque vamos a debutar y bueno pues el rival vean tiene a Benzema, tiene a Saint-Maximin, la verdad tiene una plantilla cara, hay que decirlo, no es una plantilla barata, yo creo que se compensa ese Lozano con sus jugadores o si no es que su plantilla es un poquito más cara, pero bueno, nosotros venimos a jugar, venimos a ver qué tal va este tridente mexicano, ay, 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 ¿saben qué se me olvidó? Acomodar mi alineación, les digo es el primer partido de Division Rivals, así que híjoles, pues de rápido vamos a poner la alineación con la que estuve jugando en FIFA 20, la cual es la 4-4-1-1, con Lozano como media punta, Jiménez delantero, Corona como medio derecho, la verdad que no tengo expectativas muy altas en este video de Corona porque desgraciadamente pues lo vamos a meter con 5 de química, entonces no esperemos mucho, de los que sí tenemos que esperar todo pues es de Jiménez que le pusimos cazador y de Lozano pues que es el jugador más caro de esta plantilla y la verdad que fantástico que en el primer equipo de la semana de FIFA 21 aparezca el muñeco diabólico, tiene rato que no juego FIFA, la verdad les voy a ser honestos y menos en modo online, pero pues vamos a ver qué tal nos va, la verdad que sí se siente un cambio impresionante en el gameplay, a ver, viene Lozano, 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 vamos a ver qué podemos hacer, se la pasamos a HH, HH para Andrés Guardado, viene Jiménez, Jiménez se mete al área, Jiménez y anotamos el primero amigos, gol de Raulito Jiménez, me parece fantástico, qué gran media vuelta y asistencia de guardado del jugador que menos esperaría de estos mexicanos que estamos probando en este partido, la verdad que sí se siente muy, pero muy, pero muy diferente el gameplay de FIFA 21 al de FIFA 20, visualmente tal vez se parezcan un poquito y ojo porque la pierden, uy, ah bueno, 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 se viene Lozano chicos, se viene Lozano, chuki, 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 ay me equivoqué amigos, les digo que la jugabilidad es muy diferente, entonces a veces no sé qué hacer cuando tengo el balón, increíble la que fallamos hace un momento y se viene la contra, uy Benzema con Saint-Maximin amigos, no puede ser, no puede ser, uy, se equivocó en el pase, a ver, este Llorente me gusta, eh, para que acompañe a HH, luego ya vemos cómo acomodamos esta plantilla, a ver, viene el Piojito Alvarado para Jiménez, Jiménez, uy, nos deja el rebanón, nos deja el rebanón, vamos, 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 qué golazo chicos, qué golazo del chuki, gol de Lozano, hace un momento gol de Jiménez, los mexicanos están respondiendo de buena forma y parece que se va, parece que se va el rival, vamos a ver, esperemos que por lo menos se aguanten un poquito más, medio tiempo y la verdad que este partido deberíamos irlo ganando por tres o cuatro goles tranquilamente, tres palos que hemos tenido, no puede ser, pero estamos jugando bastante bien, el rival ha intentado llegarnos pero no lo ha hecho de buena forma, vamos a cambiar al tecatito de banda, a ver si le va bien por el lado izquierdo, sacaremos Alvarado, la verdad que, pues, no rindió mucho, pero bueno, es normal, es normal, eh, no es una cartaza que digamos, pero me llaman mucho la atención esos atributos de pierna mala que tiene cinco y cuatro skills, así que, pues, vamos a ver qué tal nos va en este segundo tiempo chicos, espero de verdad que me puedan acompañar en todos los directos que estaremos haciendo aquí en YouTube y en Twitch, estaremos jugando mucho FIFA Ultimate Team, los videos de siempre en el canal van a estar, e igualmente tal vez hagamos muchos directos de modo carrera, de experimentos, etcétera, se vienen cosas increíbles aquí en el canal, así que suscríbanse, activen su campanita amigos, uy, se viene Benzema, uy, qué buena barrida, qué buena barrida amigos de Vallejo, a ver, se viene el Chucky, viene Jiménez, vamos Jiménez, tranquilo, para Lozano, bien, Lozano para el Tecacrack, Tecatito para Lozano, si ese Tecatito tuviera sus cinco skills amigos, si ese Tecatito tuviera sus cinco skills, viene Herrera que recupera muy bien, el Tecatito, HH, viene Lozano, Lozano, qué golazo amigos, qué golazo, 3 a 0, vean, 3 de pierna mala, según de Lozano y le pegó bastante bien y la máquina, la máquina después de anotar el tercero en automático nos saltó la animación amigos, no nos dejó ni festejar, eso sí, es algo nuevo que se nota en Ultimate Team, ya es más rápido al momento de los tiros de esquina, de saques de banda, ya no se pierde tanto tiempo como en FIFA 20 o en FIFA pasados, me parece increíble, más rápido, más fluido el juego, a ver, vamos a ver, si se viene el cuarto, se viene el cuarto, viene Lozano, ay, me equivoqué, el rival no puede pasar amigos, no puede, a ver, viene el Tecatito, corona por banda izquierda, vamos Tecatito, Tecatito, vamos, vamos, uy, uy, qué pase guardado, Jiménez, qué gol amigos, qué gol, ya hemos anotado dos goles con la pierna mala tanto de Jiménez como de Lozano, doblete de ambos jugadores, el Tecatito no se le ha visto tanto en la asistencia, pero bueno, en esta jugada fue clave, guardado dos asistencias, impresionante amigos, la de guardado también, vamos a ver si podemos anotar un hack trick con alguno de nuestros atacantes, tenemos a Jiménez y a Lozano con dos goles cada uno, a ver, viene Chucky, uy, no puede ser amigos, ya, 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 apagamos consola, muchas felicidades, ya hemos pasado FIFA Ultimate Team, nos vemos en FIFA 22 amigos, no puede ser, estamos jugando la verdad que bastante bien y bueno, se nota la diferencia entre el Jiménez de FIFA 20 y el Jiménez de FIFA 21, esos 84, bueno, esos, perdón, esos 4 puntos de diferencia, créanme, son una salvajada, Lozano no lo destaco mucho amigos, porque bueno, su carta la bajaron a 80, pero está de 83, muy, muy, pero muy buena, el Tecatito, pues desgraciadamente no hemos podido lucir tanto con él, recordemos, no hay que ser tan duro, 5 de química y bueno, le quitaron 1 de skills también para este FIFA, así que, pues yo creo que ya, ¿no amigos? esto está completamente definido, a ver, viene Fekir, viene Fekir, uy, bien, 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 yo creo que esto ya está completamente definido amigos, 5 por 0, vamos a ponerle un 10, tanto a Jiménez como a Chucky Lozano, uy, Benzema, uff, casi, casi, les ponemos un 10 a ambos jugadores, al Tecatito vamos a ponerle un 7, 7.5, digo, no lo pudimos probar tanto, quisiera probarlo otro partido, pero yo necesito seguir grabando más contenido, así que el siguiente video que estaremos subiendo será de modo carrera, así que espero que sigan con su campanita activada, seguiremos subiendo mucho contenido, probablemente subamos, les digo, modo carrera, y si no lo subimos tan tarde el de modo carrera, puede que ya subamos un quinto video que será algún gameplay, ¿no? no sé, un América Chivas, un México Estados Unidos, para ver el Estadio Azteca, a ver si, si llegó alguna novedad o algo, así que, pues yo me despido amigos, Lozano se va con un hack trick impresionante, lo de Jiménez también me pareció fantástico, una auténtica locura lo que han jugado nuestros jugadores mexicanos, 5 por 0, el día de mañana tendremos más FUT21 Ultimate Team, estaremos subiendo ya sea la mejor plantilla mexicana posible o la mejor plantilla de la Liga MX posible, háganme saber aquí abajito cuál de las dos plantillas les gustaría que probáramos primero, así que yo me despido, nos vemos hasta la próxima.